La Cruz Roja del municipio de La Piedad cuenta con una estancia médico-quirúrgica. La Cruz Roja es la única que cuenta con una clínica de este tipo en todo el estado de Michoacán, dijo el coordinador de comunicación e imagen de la Cruz Roja de La Piedad, Jorge Luis Padilla Zamora. A partir de hace aproximadamente tres años, digamos para cuatro, el consejo directivo local cambió. En este caso, el doctor Arturo Nájel Alvarado, nuestro doctor presidente, fue nombrado como el primer encargado de la institución. Pues comenzaron los cambios, teníamos una situación bastante complicada en cuestión de infraestructura. En algún momento íbamos a tener una demanda que casi nos embarga en las instalaciones. Tenemos ocho unidades inservibles, no tenemos personal. La unidad de estancia corta de médica quirúrgica, llamada BUMO Hospital, como se lee comúnmente, pues no están en funciones, o sea, teníamos dos empleos directos nada más. Era una cosa muy triste. Llegó el doctor Arturo Nájel Alvarado, empezaron los cambios, centramos diferentes personas al consejo directivo y con base a esto, pues ya comenzamos los trabajos. En la actualidad, después de un trabajo muy arduo, de mucho empeño, también gracias a la ciudadanía, empresas locales, pero sobre todo al personal voluntario en nuestra institución, es que pudimos volver a nacer, como quien dice. En la actualidad tenemos, no como tal un hospital, no cuenta con las características para ser un hospital con más algunas normas, pero sí somos una unidad de estancia médico-quirúrgica. Eso que comprende, desde realizar operaciones aquí, desde tercer grado, de especialidad, tratamiento de pacientes, lo más allá de esta unidad, uno de nuestros orgullos es la estancia de choque. La estancia de choque tiene la capacidad de atender a tres pacientes que están en condiciones casi de muerte, ya deplorables de vida, con todas las características necesarias de una unidad de urgencia. En Cruz Roja no hay ninguna suela en Michoacán con esas características, y es uno de nuestros orgullos. Tenemos un tomógrafo, banco de sangre, hemodiálisis, terapia intensiva, ya por decirlo, lo de esa parte del hospital, que es uno de nuestros logros. Además, agregó que esto se ha logrado gracias al buen manejo de los recursos económicos. La buena administración de recursos nos ayuda a avanzar bastante. En cuestión principalmente de las ambulancias, es una aportación por parte de Monte Piedad, de Abiazteca, que es en un movimiento a nivel nacional, una aportación municipal, una aportación nuestra. Esa aportación la conseguimos a partir de la donación en la colecta anual. Para la cuestión del hospital, fue invertir técnicamente, ¿no? Estamos a pedir un préstamo, y vamos a solicitar apoyo de la gente, no de empresarios. O sea, necesitábamos un recurso, aquí está la base. Con esto, una vez que tuvimos lo mero básico, ahí empezamos a trabajar, a trabajar, pagamos lo que se tomó a préstamo, y las empresas creyeron nuestro proyecto, y algunas de la ciudad aportaron con un monto, y ahora la Cruz Roja es reedituable. Esa es la parte interesante. Muchas de las Cruz Rojas están en números rojos técnicamente. Aquí no, aquí tenemos números negros, pero por el buen manejo de las finanzas. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.